Mayor integración acuerdan presidentes de la región en reunión del ALBA. Asamblea aprueba ley de incentivos tributarios. Conforman organismo para lucha contra la pobreza. Exportaciones de crudo aumentan en primer semestre del año. La inmediatez y la veracidad se juntan. Si usted quiere estar al tanto del quehacer noticioso, Bienvenidas amigas y amigos al informativo El Ciudadano al Día para que conozcan cómo avanza la patria. Un saludo especial a los ecuatorianos que nos siguen desde el exterior. Con la declaración conjunta desde el Pacífico culminó la decimosegunda cumbre de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, en la que se trataron varios temas e importancia para la región. A continuación varios puntos analizados por los mandatarios. ALBA. Coincidencias ideológicas. Queremos mucho a Colombia, Perú, Chile, México, pero se enfrentan dos visiones, dos visiones del mundo. El neoliberalismo, el libre comercio, y aquellos que creemos en el socialismo, en garantía de derechos, en zonas libres, pero no de comercio, sino para el libre comercio, no libres de hambre, libre pobreza, para cual se requiere complementaridad, cooperación, planificación, estados, acción colectiva, etc. Son dos visiones del mundo. RUMBO AUTÓNOMO. Nosotros ratificamos la necesidad de un rumbo autónomo, autónomo. Un rumbo nuestro americano, de constitución, de un bloque de fuerzas en lo económico también, para resolver los problemas del desarrollo, de la industrialización, de la producción de alimentos, de la seguridad energética, de toda nuestra región. Lucha antiimperialista. Siento que es un movimiento político, una integración de partidos, que son gobiernos, presidentes, antiimperialistas, para enfrentar esta clase de política de saqueo, políticas de intervención y dominación, pero acá de integración, para enfrentar a esas políticas de invasión que vienen desde antes. En este mismo tema, en la reciente reunión de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, llevada a cabo en Guayaquil, el primer mandatario, Rafael Correa, llamó a los jefes de Estado de la región a tomar decisiones contundentes en contra de resoluciones externas que van en contra de la soberanía de los pueblos, como es el caso de los tratados de protección recíproca de inversiones, convenios que son usados para llevar a los estados a los centros de arbitrajes internacionales, donde los intereses nacionales han sido perjudicados a favor del poder de las transnacionales. Centros de arbitraje, por demás, corruptos, con conflicto de intereses, árbitros que son abogados de las propias transnacionales, que vienen y vuelven a dichas transnacionales, árbitros que les conviene ser competentes, jamás declarar que no son competentes para tratar un caso, porque a diferencia de los jueces nacionales que ganan un sueldo mini fijo, independientemente de los juicios que tengan que tramitar, estos árbitros ganan en función de los casos que tramitan. En otro tema, ex agentes del Departamento Administrativo de Seguridad DAS de Colombia confirmaron ante el máximo tribunal de justicia de ese país que recibieron órdenes directas del presidente Álvaro Uribe para recopilar información de los gobiernos de Ecuador y Venezuela. Es muy importante las declaraciones de ayer del ex subdirector de Fuentes Humanas del Departamento Administrativo DAS de la Oficina de Inteligencia de Colombia, que le ha dicho que el expresidente Álvaro Uribe Vélez, que desde la presidencia tenían la orden de hacer seguimientos y espionaje al país de Venezuela y al país de Ecuador para saber todo lo que pasaba, sobre todo en ese momento en que las relaciones estaban muy complicadas entre Venezuela, Ecuador y Colombia. Hay que recordar el caso de la muerte del guerrillero del guerrillero de las FARC-EP, Raúl Reyes, del tema de angostura y pues precisamente desde ahí comenzó el espionaje de parte del Departamento Administrativo DAS en contra pues del país Venezuela y Ecuador. Esto por órdenes presidenciales, eso fue dicho ayer ante la Corte Suprema de Justicia, declaraciones del ex-subdirector de Fuentes Humanas del DAS, William Romero. Con 103 votos a favor fue aprobado el proyecto de incentivos tributarios que el Ejecutivo envió al Legislativo con el propósito de compensar a los exportadores por la pérdida de las preferencias arancelarias andinas o ATPDA. Finalmente, los legisladores resolvieron que esta compensación se hará a través de crédito tributario. La asambleísta Soledad Buendía manifestó que la ley de incentivos tributarios es un impulso para que no se reduzcan las exportaciones de nuestro país hacia Estados Unidos. Hemos creado esta ley, esta normativa como una respuesta soberana para que no sean afectadas nuestras exportaciones, las fuentes de empleo, los exportadores. Por su parte, para el ministro de Comercio Exterior, la nueva ley es una forma de protección a las exportaciones ecuatorianas que debe ser aprovechada por el sector empresarial. El mecanismo tiene que entrar en vigencia rápidamente, para eso está trabajando fundamentalmente la SENAE con el SDI para operacionalizarlo porque tiene que estar sustentado una plataforma tecnológica para que facilite el proceso. Aquí el objetivo es que el empresario verdaderamente pueda utilizar la herramienta para compensar el 100% de lo que le va a costar ahora el arancel para que no pierda competitividad en el mercado norteamericano y podamos seguir exportando como que no hubiera pasado absolutamente nada. El gobierno analizará los resultados que genere la ley aprobada y viabilizará las compensaciones necesarias a través de las entidades respectivas. El Consejo de la Administración Legislativa CAL resolvió sancionar con la suspensión por 30 días sin remuneración al asambleísta Abdalá Bucarampuley del Partido Roldosista por ofender a varias legisladoras de país en su intervención del pasado 9 de julio. La resolución fue aprobada por seis de los siete miembros del CAL. Nosotros habíamos solicitado que en el marco de la Ley Orgánica de la Función Legislativa se actúe con la mayor rigurosidad y esto significa 30 días sin salario. La sanción que fue dada es lo que manda la ley, lo que manda el CAL, lo que manda la Ley de Función Legislativa. Pero también hay que tomar en cuenta que por ejemplo él es parte de la comisión en la que yo participo, la Comisión de Salud y hasta el día de hoy si ustedes pueden hacer ese trabajo el señor Bucarán nunca ha trabajado. La legislatura analiza la posibilidad de reformar la Constitución para posibilitar la reelección presidencial. Al momento la Carta Magna solo permite reelegirse para un periodo inmediato. Yo digo si se puede hacer un cuarto periodo más en esa ciudad ¿por qué no plantear un tercer periodo de Rafael Correa? Con esto no estoy diciendo que ya haya una decisión respecto de un cambio constitucional para una reelección. Creo que el tema de las reelecciones y la posibilidad de elección de gobiernos autónomos descentralizados nos ponen la palestra sobre esta doble moral y este doble discurso. Nosotros creemos en este momento tal como lo planteamos en la Constitución de Montecristi que una reelección era suficiente pensando en el cambio generacional. No hemos debatido no hemos discutido al interno de la organización política eso no está en nuestra prioridad. Es importante evidenciar frente al doble discurso que hay reelecciones que sí son positivas para el país porque también no poder poner sobre la palestra la posibilidad de que la revolución ciudadana pueda tener un tercer periodo en el liderazgo del compañero Rafael Correa. Más buenas noticias El gobierno tiene como meta superar los 530 mil barriles diarios de producción petrolera. La Superintendencia de Control del Poder de Mercado realizó el taller Transparencia y Abuso del Poder del Mercado en el que se desarrollaron temas relacionados con la banca multilateral la deuda pública y el desarrollo sostenible a cargo de expositores nacionales e internacionales. El diálogo es abierto así como el intercambio de experiencias en temas de análisis de las variables económicas que puedan afectar al correcto funcionamiento de los mercados. Así lo aseguró el Superintendente de Control de Poder de Mercado. Estamos hablando de cómo detectar los trucos los que utilizan las empresas y sobre todo las empresas transnacionales para continuar con la evasión tributaria, la evasión fiscal. Expositores internacionales se dieron cita para abordar temas de regulación como son los sistemas utilizados para privilegiar las economías monopólicas que alteren la economía de un país. Las transnacionales orgánicamente se coordinan para violar la ley, para encontrar la trampa y echa la ley encontrar una nueva trampa. Entonces necesitamos ponernos a la altura de las circunstancias. Este taller implica un análisis del sistema operativo para la desestabilización económica de las naciones y dentro de este marco poder evidenciar los mecanismos de deuda que han surgido desde la experiencia de América Latina donde ocasionaron salvataje bancario, financiamiento de dictaduras, elecciones y corrupción. El sistema de la deuda opera utilizando los privilegios del poder económico y tributario, reglas jurídicas, el poder político y la corrupción. El taller está dirigido a los actores públicos y privados que buscan fortalecer sus capacidades en el ámbito económico, legal, fiscal, contable y bancario y desde las aulas universitarias hasta el campo comercial y competitivo. La Asamblea Nacional con 104 votos afirmativos aprobó el proyecto de ley reformatoria a la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. Esta ley determina que las compras públicas cumplirán criterios de eficiencia, transparencia, calidad, responsabilidad ambiental y social. Se priorizarán los productos y servicios nacionales, en particular los provenientes de la economía popular y solidaria y de las micro, pequeñas y medianas unidades productivas. Esta reforma tiene como propósito profundizar la transparencia en los procesos de contratación, incluir a los actores de la economía popular y solidaria y generar beneficios al conjunto de la sociedad. Pero la idea es de transparentar y de agilitar el proceso de compras públicas en el país porque quienes nos vamos a beneficiar somos todos las y los ciudadanos. La Secretaría Nacional de Planificación y Desarrollos en Plades conformó la Secretaría Técnica para Erradicar la Pobreza, ente que tendrá su cargo el trabajar por acabar con este mal en nuestro país mediante acciones concretas y coordinadas. La recientemente creada Secretaría Técnica del Comité Interinstitucional para la Erradicación de la Pobreza tiene ya su titular. El cargo recayó sobre Ana María Larrea, Subsecretaria General de Planificación para el Buen Vivir. En este marco, Pavel Muñoz, Secretario Nacional de Planificación y Desarrollo encargado, destacó los tres grandes ejes de desarrollo que para el gobierno son fundamentales. El primero es consolidar el Estado democrático y el poder popular. El segundo eje tiene que ver con los derechos y las libertades del buen vivir. Y el tercero, ustedes lo han escuchado mucho, tiene que ver con cambiar la estructura económica y la matriz productiva del país. Por su parte, Larrea destacó los roles específicos de la nueva institución. Esta secretaría es una secretaría muy importante y tiene, yo quisiera destacar dos roles. Primero, el poder articular acciones entre los distintos sectores de la política pública. Y el segundo rol que es fundamental es la articulación de acciones entre niveles de gobierno. Por otro lado, el director de la División de Desarrollo Social de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, Cepal, recordó que la región viene realizando varios esfuerzos por superar los niveles de pobreza. Hay un esfuerzo por crecer con generación de empleo productivo, hay un esfuerzo por crecer con mayor productividad y que esa mayor productividad genere también una inclusión en el mundo del trabajo que hasta ahora no hemos tenido en América Latina. Con todo este trabajo, el gobierno nacional busca ser una de las naciones líderes en la región en cuanto a la atención de sectores más vulnerables de la sociedad y la erradicación total de la pobreza. Las exportaciones de crudo de Petroecuador durante el primer semestre de 2013 totalizaron un volumen de 58.765.434 barriles de los crudos Oriente y Napo. Esta cifra es ligeramente superior con respecto a la exportación del hidrocarburo durante el mismo periodo de 2012 que fue de 58.048.273 barriles, informó en un comunicado Petroecuador. Los ingresos generados por la venta del petróleo en los primeros seis meses de 2013 fueron de 5.741.924.769 dólares. En este periodo, los precios promedios para las exportaciones de crudo fueron de 99.13 dólares por barril para el crudo Oriente y 94.61 dólares para el Napo. Más buenas noticias. El socio bosque beneficia a 34.000 familias y conserva 1.116.000 hectáreas de bosques nativos en Ecuador. Ahora les presentamos un resumen de las noticias más importantes que sucedieron en Latinoamérica y el mundo. Bradley Manning fue absuelto ayer por el cargo de ayuda al enemigo por filtrar la mayor información clasificada en la historia estadounidense al haber entregado a Wikileaks 700.000 documentos clasificados, cargo por el que el gobierno estadounidense pidió cadena perpetua. Sin embargo, fue encontrado culpable de violar la ley de espionaje por filtrar datos de las guerras de Irak y Afganistán. La sentencia se conocerá el martes próximo. Entre varias zonas de Diyala, Irak, la mayoría de ellas donde residen chiíes, se registraron varios ataques en los que murieron 15 personas, entre ellas cinco policías y 46 resultaron heridas. El gobierno, por su parte, condena estos ataques, advirtiendo que esta oleada de atentados tiene como fin promover y alentar el sectarismo en el mundo musulmán. El líder del Movimiento 23 de marzo ha considerado el diálogo con el gobierno de la República Democrática del Congo, aunque señaló que esto no implica abandonar la lucha armada. Esto sucede al mismo tiempo en que se anuncia la llegada de las tropas de la ONU a ese país. La misión de paz de las Naciones Unidas sería desarmar a los grupos armados, aunque para esto tengan que utilizar la fuerza. Llegamos al final del informativo y como de costumbre les dejamos con el entrevistado del día. De mi parte me despido y los espero en la próxima edición de El Ciudadano al Día. Amigas y amigos del Ciudadano, bienvenidos nuevamente a este espacio de entrevistas. Gracias por mantenerse en nuestra sintonía. Precisamente, los preceptos del buen vivir se van plasmando poco a poco en la provincia de Santa Elena. Para hablar sobre estos temas hemos invitado al gobernador Paul Soto García, gobernador de la provincia de Santa Elena. Gobernador, bienvenido al Ciudadano. Muchas gracias por la invitación. ¿Qué obras emblemáticas está realizando el gobierno de la Revolución Ciudadana en favor de nuestros hermanos peninsulares? Teníamos aproximadamente unas rentas promedio de 400 mil dólares anuales, pero desde que Rafael Correa Delgado decide apoyar la provincialización, la vida le cambió a Santa Elena, la vida revolucionó a Santa Elena. Y hoy tenemos obras importantes que no solamente representan al desarrollo productivo de nuestra provincia, sino también al desarrollo productivo del país. ¿Cómo se podía realizar obras con 400 mil dólares para Salinas, La Libertad y Santa Elena? Y playas. Y playas. Y playas en ese tiempo, lamentablemente, playas decidió no sumarse al concepto de provincialización, pero era sumamente difícil, no teníamos alcantarillado, no teníamos asfaltado de calles, dependíamos de la empresa municipal de agua potable de Guayaquil en ese tiempo, muchas veces teníamos agua potable, otras veces nos abasteciamos de agua de pozo, entonces, todo era terrible, era sumamente terrible cuando las personas deciden hacer un cambio en todo esto, decidimos hacernos provincias y nos convertimos en provincias y se generan de ahí en adelante un sinnúmero de proyectos que le cambian, le cambian la vida y sobre todo ese precepto que tiene Rafael Correa que en verdad en Santa Elena estamos viviendo un cambio de época. Y gobernador, precisamente, entre las magnas obras consta el proyecto Monteverde. ¿En qué consiste este plan? El Presidente de la República decide hacer en Santa Elena en base a unos estudios en el área de Monteverde un proyecto de almacenamiento en tierra que permita que el buque que viene con importación de gas licuado de petróleo directamente llegue al nuevo muelle de Monteverde deposite o deje por llamarlo así el producto del gas licuado de petróleo y ese producto sea almacenado en dos tanques propano y butano. ¿Buque de alto calado? Por supuesto, por supuesto, un buque de alto calado propano y butano después de un proceso de mezcla en esferas propiamente tecnificadas para el mismo se procede a la mezcla del producto y de ahí se distribuye a través de una tubería hacia la estación de Chorrillos en Guayas. Esto nos está generando un ahorro de aproximadamente entre el 60 y el 70% de lo que invertíamos antes en almacenamiento flotante. Es una inversión importante aproximadamente un poco más de 540 millones de dólares que en realidad a la larga hacia el futuro lo que va a generar es un ahorro importante también en recursos del Estado y sobre todo en estos subsidios que generan problemas también a nivel del presupuesto gubernamental. Lo importante es un muelle completamente tecnificado de 1250 metros tenemos el agrado de comunicar a la ciudadanía que en la actualidad el muelle de Monteverde con un calado de 22.5 metros aproximadamente es el muelle más profundo de toda Latinoamérica. Tanto es así que el señor presidente ha dispuesto de que nosotros hablando como gobierno hagamos una revisión para que el muelle de Monteverde no solamente sea utilizado para lo que es el abarlamiento o el amarre de buques gaseros sino veamos la posibilidad de poder tener también en este muelle buques petroleros otro tipo de buques que puedan ayudar al desarrollo de la provincia y por qué no del país. Además que genera trabajo para los habitantes. Claro, por supuesto. En la obra nosotros generamos aproximadamente unas mil a mil doscientas plazas de trabajo entre directas e indirectas. Eso es beneficioso por cuanto obviamente una de las falencias que hemos tenido como provincia básicamente es la falta de oportunidades laborales y de ahí los técnicos que se quedan que van a ser debidamente capacitados por Petro Ecuador y por Flopec para que ellos definitivamente técnicos de la zona se encarguen de administrar y poder llevar los destinos de esta importante obra como es el proyecto Monteverde. Otra obra que han esperado por muchos años los habitantes de la provincia de Santa Helena los habitantes de Santa Helena recientemente que se convirtió en provincia es precisamente la terminal aérea ¿para cuándo estará esta construcción? Bueno, la terminal como estructura está lista nosotros hicimos una inspección aproximadamente hace un mes lamentablemente no dimos la autorización de la inauguración por cuanto dentro del proyecto original no estaba contemplado el cerramiento eso obligó a que el Ministerio de Transporte de las Públicas replantee el diseño en estos momentos se está construyendo el cerramiento y estaremos listos aproximadamente a mediados de septiembre pero a cercanías ya de las fiestas de provincialización de Santa Helena la semana pasada que estuvo el señor Presidente de la República dispuso que el terminal terrestre sea entregado formalmente el 7 de noviembre en esta importante fecha que se avecina como es la provincialización de Santa Helena tenemos entendido que ahí también funcionará la Agencia Nacional de Tránsito correcto está funcionando está funcionando ya en estos momentos ya están dando servicios tanto de bebetación como de matriculación eso es importante por cuanto en el mismo terminal ya están ingresando vehículos tanto particulares como públicos a poder realizar su matriculación y sobre todo las personas que pueden o necesitan hacer algún tipo de trámite dentro de la Agencia Nacional de Tránsito Delegación Santa Helena señor gobernador pasemos al tema educativo el presupuesto designado por el gobierno de la revolución ciudadana para la educación no tiene precedentes en la historia y Santa Helena precisamente no se ha quedado aislado está ya en ejecución la unidad educativa del milenio el Ceresal somos si no me equivoco una de las pocas provincias que vamos a tener dos unidades del milenio el gobierno ya construyó otra unidad del milenio ubicada en el sector del limoncito que está funcionando en estos momentos y que ya está dando beneficios aproximadamente a 150 niños de la zona recibiendo capacitación en temas agrícolas y sobre todo formándolos como seres humanos que es lo más importante y gracias a Dios contando con el apoyo del señor presidente logramos que en la provincia se construya otra unidad del milenio ubicadas en la zona de Ceresal de Bellavista una zona muy olvidada por muchos gobiernos anteriores una zona que prácticamente era desértica y que gracias al apoyo incondicional de este gobierno se pudo realizar esta importante obra 175 niños aproximadamente se verán beneficiados de este proyecto para que ellos puedan pernotar porque esa es una de las bondades de las unidades del milenio 175 niños podrán pernotar y aproximadamente 180 niños más podrán estudiar normalmente en los riesgos de clases normales pero lo importante que se está desarrollando técnicamente la zona esos chicos en muy poco tiempo estarán listos para ingresar a la universidad y ahí tener los futuros ingenieros agrónomos los futuros ingenieros agropecuarios los futuros técnicos en sistemas de suelos que tanta falta le han hecho a la provincia somos una provincia que alguna vez soñamos con convertirnos en el granero de América pero nos faltaban muchas cosas entre ellas oportunidades y eso es lo que estamos generando con esta unidad del milenio precisamente señor gobernador se acercan las fiestas como usted manifiesta de la provincia de Santa Elena quisiéramos que emita un mensaje para los hermanos ecuatorianos y también para los ciudadanos extranjeros para que visiten este rincón de la patria yo creo que la mejor forma de transmitirlo esto es con el corazón créanme que todos los santalendenses estamos sumamente muy agradecidos con todo lo que ha hecho este gobierno el gobierno de la revolución ciudadana y todo lo que se viene gracias a Dios vamos a tener la oportunidad para el 7 de noviembre Dios mediante de poder inaugurar el aeropuerto internacional general Ulpiano Páez de inaugurar la nueva terminal terrestre de inaugurar el aeropuerto pesquero de Anconcito de inaugurar la nueva unidad que el milenio se le sale a Bellavista de inaugurar el nuevo cuartel de la comisión de tránsito del Ecuador una obra un poco más chiquita pero muy importante que es el CBB emblemático de Palmar yo quiero hacer una invitación formal a todo el país entero a todos los turistas nacionales y extranjeros visiten Santa Helena visiten la provincia somos una provincia amable somos una provincia cálida una provincia que los va a recibir con los brazos abiertos tenemos importantes paisajes tenemos importantes lugares que pueden ser visitados pero lo más importante conozcan a su gente conozcan a nuestros cholos para que ustedes se den cuenta de por qué nos convertimos en provincia bien agradecemos la presencia de Paul Soto García gobernador de la provincia de Santa Helena quien nos ha hecho un detalle de todas estas obras emblemáticas que está realizando el gobierno de la revolución ciudadana en favor de nuestros hermanos peninsulares gracias por su compañía ¡Gracias!